Sean bienvenidos queridos hermanos y hermanas a la lectura, catequesis y consagración al Espíritu Santo hoy en el domingo día de Pentecostés. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Aquel mismo primer día de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, dicho lo cual les enseñó las manos y el costado. Los discípulos llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió y les dijo, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Sopló entonces sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a la breve catequesis del Espíritu Santo y después les recordamos que tenemos la consagración al Espíritu Santo. ¡Feliz día de Pentecostés para todos! ¿Por qué? Vamos a responder unas preguntas sobre esa solemnidad y vamos a hablar un poco sobre lo que es el Espíritu Santo. Aunque el Evangelio de Dios es un Evangelio hermoso y muy bello, nos queremos centrar sobre el Espíritu Santo porque muchos místicos llaman al Espíritu Santo el gran desconocido. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Para entender esto, debemos entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muchas personas creen que el Espíritu Santo es una palomita. Hay símbolos y signos del Espíritu Santo, símbolos como el fuego, que si usted lee en el pasaje de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles se dan de cuenta que el Espíritu Santo bajaría en forma de fuego a los discípulos, pero que también pasó en forma de viento, un viento que fue penetrante, que fue fuerte y que les abrió las puertas. Cuando bautizaron a Jesús, allí en el Jordán, cuando Juan lo bautiza, baja en forma de paloma. Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar signos hermosos. Pero el mejor signo del Espíritu Santo, el mejor símbolo, la mejor forma de hablarte del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos da vida y nos santifica. En el Antiguo Testamento hay una palabra muy bella que es el ruak, ruak, así como el acento, ruak. Esta palabra quiere decir el soplo de vida. El Espíritu Santo desde el principio ha sido la vida misma. Por medio del Espíritu Santo recibimos la vida. Y gracias al bautismo es que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la santidad, nos abre las puertas a nuestra fe católica. Por eso es que la iglesia no puede estar encerrada, como estuvo los apóstoles. Tuvo que venir Jesús, darles el Espíritu Santo y que ellos mismos salieran poco a poco, despacio a despacio, para después encontrarse con Él. Segundo, ¿qué es Pentecostés? Entonces, Pentecostés es la solemnidad donde recordamos el día en que el Espíritu Santo bajó a los discípulos. Lo llamamos el cumpleaños de la iglesia, o vamos a denominar así, el cumpleaños de la iglesia. ¿Por qué? Antes la iglesia estaba formada. Jesús formó la iglesia, los doce apóstoles, discípulas. Habían discípulas que no eran apóstoles, que eran seguidores de Jesús, pero que son muy de cerca de Jesús. Eran discípulas y seguidores. Y así se fueron formando la iglesia, se fueron formando hermanos, se fueron formando. Y había mucha gente, ya había una iglesia conformada, pero necesitaban el Espíritu Santo. Cristo ya había creado antes lo que eran los apóstoles y ellos, para poder anunciar el Evangelio, tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Porque Jesús lo que hizo fue catequizarlos y darnos la salvación, pero con el Espíritu Santo la iglesia sale a todos los países del mundo. Es por tanto que todos, ya lo hemos dicho antes, que todos en algún momento hemos recibido el mensaje de los apóstoles. Aunque ellos ya se murieron, aunque ya son santos, el mensaje quedó para toda la iglesia, para todos nosotros. Por eso es que es tan importante Pentecostés. Uno lo ve como el día, me perdonen, el día donde la palomita bajó, el día donde bajaron en forma de fuego. No es así. En la lectura de los hechos de los apóstoles se nos narra que estaba María con los apóstoles y algunas mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que como Jesús se había ido y como ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo, María lo que estaba haciendo era volviéndolos a catequizar. Por eso, queridos hermanos, es tan importante, y quiero hacer un paréntesis en este momento, que hoy recemos el Santo Rosario y vayamos a la Eucaristía. Volvamos con la catequesis. Entonces, la fiesta de Pentecostés era una celebración que se necesitaba. Ese día era necesario para la iglesia. Sin ese día, si no hubiera bajado el Espíritu Santo en ese momento, no habría sido posible la evangelización y no sería posible que el mensaje de Jesús llegara a cada uno de nosotros. Entonces, miren que fue tan crucial el papel del Pentecostés en nuestra iglesia, que cada uno de nosotros debe vivirlo hoy. Hoy el Espíritu Santo vuelve a descender sobre ti y sobre mí. Y para concluir, vamos a poner nuestras intenciones. Vamos a orar. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo por medio de la oración. Si no hubiera sido por la oración, ellos tampoco hubieran estado preparados. Y la gran maestra de la oración, la primera mujer que podemos decir que fue la verdadera discípula del Espíritu Santo, la primera mujer que recibió el Espíritu Santo tan vivamente que tuvo a Jesús en su vientre, fue nada más y nada menos que nuestra Madre, la Virgen María. Miremosla y veneremosla. Nosotros no la adoramos, la veneramos. Hoy es muy crucial que oremos a la Virgen, que ella ruegue ante Dios y ante su Hijo para que vuelva a la iglesia el Espíritu Santo. Por eso vamos a orar. Pongámosle al Espíritu Santo. Hoy vamos a orar al Espíritu Santo. Uno siempre le ora, uno siempre le pide a los santos que intercedan, a la Virgen que intercedan, a las vocaciones, pero muy pocamente le pedimos al Espíritu Santo que interceda por nosotros. Él es el gran paráclito. Él es el gran consolador. Pidámosle que Él venga a nosotros y que lleve nuestras intenciones ante Dios. Si es posible, en este momento, reúnete con tu familia. Muy bonito sería que si tienes una vela, la encendieras. Si tienes un cuadrito de la Virgen, ponlo cerca. Si de pronto en tu casa hay un cuadrito del Espíritu Santo, por favor, tenlo cerca, porque vamos a consagrarnos al Espíritu Santo. Y antes de consagrarnos, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé santos sacerdotes. Nos dé santos obispos y santos cardenales y que ilumine al Santo Padre. Hoy Jesús te da el ruaj, el soplo de vida. Hoy el Jesús que resucitó, como a los apóstoles, el día de la resurrección, les da también ese soplo de vida. Por eso, vamos a consagrarnos, vamos a tener los subtítulos de la consagración. Lo vayan leyendo y lo vamos a orar despacio. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración total que hago hoy a ti, agradeciéndote por la vida, por la iglesia, por Jesús y por todas las cosas que tu llama de fuego ha tocado. Ven, oh Espíritu Santo, danos tus siete dones con la gracia de tus frutos, para así ser renovados totalmente y renovar la faz de esta tierra. Sana, oh Espíritu Santo, esta humanidad caída, que son como huesos secos que necesitan del soplo del ruaj. Te pedimos, Señor, que vengas a tu iglesia, cuerpo de Cristo, renueva como renovaste aquel día de Pentecostés. Y por último, te pedimos, oh Espíritu Santo, que vengas a esta humanidad, que necesita de tu sanación espiritual y física. Te lo pedimos por la intercesión de María, trono de la gracia. Amén. Invoca en este momento al Espíritu Santo para que Él te ilumine. Hoy el Espíritu Santo, para finalizar, un mensaje del Espíritu Santo. Ten fe. Sé que hay muchas personas que en este momento están con dolores o enfermedad. Tengan fe que Dios los va a sanar, que hoy el Señor los va a sanar a cada uno de ustedes, ya sea física o espiritual. Que hoy el Espíritu Santo va a pasar por tu familia y van a ser renovados todos por la gracia del Espíritu. Solamente clama al Espíritu Santo para que venga como aquel día de Pentecostés, para que venga a tu casa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetre las almas, fuente del mayor consuelo. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva el que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén.